La inversión extranjera directa durante el año 2022 totalizó 1.842.3 millones de dólares, representando un 25.3% más al registrado al 2021, reveló el Banco Central de Nicaragua en su más reciente informe. Por su parte, los flujos netos de inversión extranjera fueron de 1.293.8 millones de dólares, superando en 6% al monto del año pasado que totalizaron 1.220.1 millones de dólares. Los ingresos de la inversión extranjera directa representaron el 11.8% del PIB, siendo 1.4% superior al indicador del 2021, mientras que el flujo neto como porcentaje del PIB fue de 8.3% menor al 8.6% del 2021. El principal componente del flujo neto de inversión extranjera directa fue la reinversión de utilidades, con un monto de 946.3 millones de dólares, 73.1% del total, superior en 53.9% al registrado en el 2021, que totalizaron 614.9 millones de dólares. En segundo lugar, se ubicó los aportes de capital con 308.2 millones de dólares, representando el 23.8% del flujo neto de inversión extranjera directa. La entidad monetaria detalla que, por su parte, el financiamiento neto proveniente del endeudamiento externo con empresas relacionadas totalizó en 39.3 millones de dólares. A nivel sectorial, en el 2022, la mayor captación de flujos de inversión se observó en el sector de energía y minas, con un monto de 464 millones de dólares, seguido por el sector industrial con 346.4 millones de dólares, comercio 310.1 y financiero 136.4 millones de dólares. En relación con el origen de la inversión, el mayor flujo provino de Estados Unidos, con 399.9 millones de dólares, seguido de Canadá al registrarse 200.5 millones de dólares. México registró un monto de 171.1 millones de inversión extranjera directa y Panamá sumó 104.8 millones de dólares. A nivel de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en el 2022, la mayoría de los países registraron aumento en los flujos netos recibidos de inversión extranjera directa, siendo Panamá el que registró el mayor crecimiento interanual, con el 43.8%, seguido de República Dominicana, 25.5%, Honduras, 17.5% y Nicaragua, 6%. El resto de países mostraron disminución con respecto al año anterior. Para Noticias 12, Luisa Centeno.